Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Señor Queremos seguir adelante Pero no podemos caminar Con nuestras propias fuerzas Ayúdanos Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado La Virgen de Guadalupe La reina del cielo La Virgen de Guadalupe Gracias por ver el video